Hola a todos de nuevo y bienvenidos de nuevo al Easy 4x4, 4x4 fácil. Soy Simon Trecker y hoy tengo el placer de hablar con Xavi, ¿vale? Bienvenidos Xavi al canal en la primera de una serie, o primero de una serie de vídeos que se llama Enseñame el tuyo. Entonces me va a enseñar el suyo aquí, que es hoy, pues, el Freelander 1. Hemos venido aquí en el parking de su equipo de fútbol, que se llama Aleia, ¿vale? No, no, no es mi equipo de fútbol. ¿Vale? Que es... Sí, tienen un campo y todo. Vale, entonces, Xavi, cuéntame un poco, bueno, sobre tu historia 4x4, ¿no? Y lo que tienes, ¿vale? Bueno, pues yo compré este coche, el Freelander 1, en el año 2006. Yo venía de tener un GR de segunda mano, que bueno, de hecho lo compró mi padre, un GR, un corto, que él lo compró, pero no lo usaba, y bueno, pues, lo usaba yo, hasta que, como se le pasa con los patros, petó el motor, petó el motor. Vale, ya. Y entonces, eso fue el año 2005, y en el 2006, pues, me decidí a comprar un coche, y bueno, tenía claro que quería que fuera Land Rover, eso lo tenía claro. Vale. O sea, Land Rover, sí o sí, ¿no? Sí, eso lo tenía. Sí o sí, sí o sí. Y nuevo, porque venía de la experiencia de coche segunda mano, que salió... Y sobre todo Land Rover, que no tienen exactamente lo mejor, digamos, fiabilidad, ¿no? Pero quería, seguro que tenía que ser Land Rover. Vale, vale. Y quería un Defender. Vale, entiendo, entiendo, sí, sí. Sigo queriendo un Defender. Sí, queriendo. Pero no me llegaba, ¿no? En el año 2006, pues, no me llegaba. Ya. Hablamos de hace 17 años. Y entonces, pues, bueno, me conformé. Bueno, me compré el Freelander 1, hace 17 años que lo tengo, y realmente, como le decía ahora a Simón, pues, es la niña de mis ojos. O sea, estoy encantado con el coche. Pues, enhorabuena por mantenerlo y todo desde nuevo. Desde nuevo, es increíble. Entonces, es el... ¿Qué es exactamente? ¿Qué modelo es? Bueno, es el Freelander 1, de 2006, este de 4. Sí, sí. El motor es BMW. Ajá. 2.0, 112 caballos. Ajá. Este es el que, de hecho, ahora lo hablamos también con él, prácticamente hablamos de junio de 2006, si tenéis en cuenta que el Freelander 2 salió noviembre de 2006, este es de los últimos que fabricarían, porque a los pocos meses, 3, 4 meses, salió el Freelander 2. Exacto, sí, sí. Entonces, justo este era... En el concesionario tenían este y tenían un Sport. El Sport lo descarté rápido porque... No tiene tanta altura, ¿no? Es verdad. Son 3 centímetros más bajo que este y además tiene suspensiones más duras, está más pensado para la carretera el Sport. Vale, vale. Entonces, quedé lo descartado y, de hecho, yo lo quería negro. Supongo que, como era de los últimos, el vendedor insistió en que me quedara este. Bueno, nos hizo una oferta y al final... Yo, claro, los Freelander 1 eran de, ¿qué? En el año 99, el 2006, salieron con diferentes motorizaciones, ¿no? O sea, tenían de gasolina, que eran 1.800, 136 caballos. Sí. Y que es el que tienes que evitar porque es un motor rover y con los rover pasa lo mismo que tu coche, las culatas. Este es el restyling, ¿vale? El restyling, también. Sí, ¿dónde? ¿Cuándo lo hicieron? ¿2004 o una cosa así? Yo creo que en el 2004 hicieron el restyling. Claro, los que daban muchos problemas en lo que decía Simón. Motor rover, de los primeros Freelander 1 sobre todo, tema del viscoso, que luego si quieres hablaremos. Sí, sí. Pero, bueno, dentro de la gama de Freelander, este es de los más fiables y yo, la verdad, que no he tenido demasiados problemas con este coche. No he tenido demasiados problemas. Ya. El uso que le he dado ha sido... Pero es el TD4 de BMW, ¿no? Sí, el motor de BMW. Sí, tiene el otro. Sí, sí. Hay gente sin el motor. Sí. ¿Eso va? Saliendo con una ruta, lo que te he dicho antes, una ruta con los gordos, con los amiguetes, con Discovery, con FJ, bueno, pues salí con unos demasiado gordos. Ya. Le tuve que apretar un poco al coche y, bueno, a la semana siguiente, casualidad o no, tenía un par de tubos de estos reventados. Este y... ¡Buah! Que está por ahí abajo. Ya. Empezó a caer humo negro. Bueno, cambiamos. Ya. He visto que, por ejemplo, en esta tienda de Inglaterra, que se llama Matimots y tal, hacen esos tubos en silicona azul. Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. Puedes cambiar muchas cosas. Hace muchas locuras esta gente. Sí, sí. O sea, que si realmente quieres comprar este coche, lo que tienes que hacer es lo que decías de la Cardan, el diferencial, ¿no? Evidentemente. Y luego, bueno, esas cosas típicas de cualquier coche, ¿no? O sea, de diesel, que sea embrague, y luego los inyectores. Siempre hay cosas. Yo no he tenido más problemas con este coche que los que he tenido con otros. Ya. O sea, no te puedo decir que este coche me ha dado problemas y que es poco fiable. Es mi coche. Otros no lo sé. Ya. Bueno, depende de cómo cuides el coche, ¿no? También es súper importante, ¿verdad? Pero bueno, que le doy el uso para lo que yo creo que está hecho este coche. Este coche, a veces en broma, decimos que no está hecho para ir a buscar el pan. O sea, que no... Ya, ya, ya. No. Todo y qué es lo que decíamos antes. No se le suele usar para lo que está hecho. Ya. Ya, ya, ya. Pero no me ha dado muchos problemas. El problema más serio que recuerdo fue hace muchos años que me falló el turbo. ¡Guau! Pero bueno, a excepción de eso, todo lo demás han sido, bueno, pues cosas que van saliendo. El problema más serio que tienen los Freelanders, este modelo, de los últimos menos, porque los primeros eran un desastre, es el tema del viscoso, lo que hablábamos antes. El viscoso es el diferencial. Sí, el diferencial, ¿no? Ahí. Eso lo han solucionado bastante porque los primeros modelos del Freelander 1 con 40.000 kilómetros ya tenías que... Y es una avería que si no reparas a tiempo el viscoso, te puedes cargar la transmisión. Ah, vale. Vale, el viscoso, esta pieza es fundamental. Y también otra, se llama IRD, ¿no? No sé, eso es el nombre por... se llaman el cardán, ¿no? Sí, la cardán, sí. ¿La cardán? Sí. La cardán es la IRD, ¿no? De él. Vale, vale. Entonces, otra cosa, ¿no te vale la pena que si vas a comprar uno, dices, oye, has cambiado... Importante. Has hecho el mantenimiento, lo has cambiado, mucha gente lo ha cambiado por completo, ¿no? Lo compra a dos duros y luego... Tienes varias opciones. Hay un par de empresas que están en Andalucía, un par de talleres, que lo que hacen es que tú les envías... Cuando empiezas a fallar el viscoso, hay varias maneras de que el coche te va avisando. Ah, vale. Entonces, tú puedes enviar tu viscoso a estos talleres y ellos te envían otro reparado. Ah, vale. La reparación sale bastante asequible en comparación a cambiar completamente lo que es la pieza del viscoso. Vale. Que ya es una reparación cara. Ya. Vale, vale. Ya es una reparación cara. Estamos hablando de que solo la pieza del viscoso nueva, si vas a parar al Land Rover, estamos hablando de mil euros, va a montarlo. Va a ser montaje, claro. La reparación esta que te digo te puede salir por unos 400 euros. Y luego hay otra opción que esta la descubrí hace poco y es la que tengo apuntada en intermedio. Vale. Que es otra empresa que se dedica a hacer viscosos prácticamente iguales que los del Land Rover y la pieza pues cuesta bastante menos. Vale, para cortar el carretán. Y seguramente a partir de los 140.000 en este modelo es cuando voy a tener que empezar a vigilarlo. Y qué tal embrague y, bueno, embrague ¿la has cambiado? Embrague lo he cambiado, sí, no hace mucho. Vale, embrague y luego la otra cosa típica distribución que es por la distribución. Eso no he tenido no he tenido no, no he cambiado ni lo han sí, sí, sí vamos a verlo. Y es un coche que prácticamente no tiene muchos kilómetros para los años que tiene porque tiene 118.000 kilómetros pero el 80% de los kilómetros que tiene ha sido andando por el monte. Este coche prácticamente lo he usado en monte en 100% del tiempo. Que no es normal tampoco, ¿no? Porque muchos Land Rover se utilizan para el cole, el super y al trabajo. El Freelander 1 yo creo que es un coche que está muy infravalorado pero seguramente es un poco por culpa no del coche sino del uso que da la gente. Yo me encuentro un poco Freelander 1 en el monte, cuando hablo de monte no digo ir por pistas que puede ir cualquier coche sino haciendo un poco para lo que está hecho este coche es un Land Rover no es otra cosa. Y ya te digo tienes un límite lógicamente pero puedes hacer muchas cosas y yo lo disfruto mucho la verdad. Sí, la verdad es que es un coche infravalorado llega a sitios que ni se podría imaginar supongo que es un 4x4 es un 4x4 permanente no tiene bloqueo de diferencial ni tiene reductora Este coche tiene un arma muy buena que tiene un control de tracción muy muy bueno o sea agresiva ¿no? te saca de muchos sitios si no tuviera este control de tracción realmente solo con la tracción 4 pues tampoco podría hacer mucha cosa pero es una buena arma es una buena arma tiene el descenso de pendientes parece una cosa que añadieron luego ¿no? y fue el primer coche del mundo que yo sepa a ver si alguien me dice lo contrario que montaba el control de descenso yo creo que sí yo creo que sí es una herramienta herramienta sí vale que yo me costó usarla porque no es apta para cualquier descenso bueno háblame un poco de que viene este coche de serie digamos primero de todo a ver este coche le he hecho una mínima preparación ¿vale? vale muy mínima vale o sea las cosas que has añadido entonces ¿qué has añadido el coche? este coche de serie el tema ruedas por ejemplo la rueda que sale de serie es una 2.25 55 en llanta 17 vale vale yo ahora llevo montadas vale una 2.25 65 17 una Solterrey Nargeo Landar le subí el perfil de serie viene con perfil 55 que es demasiado estrecho para monte le subí el perfil entonces el coche subió solo por el hecho de cambiar esa medida de rueda subió 3 centímetros este coche bueno bastante esos 3 centímetros entonces llevo un protector esto para grabarlo va a ser difícil llevo un protector de cárter en duraluminio de milímetros hecho a medida porque no 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 lo fabricaban para este coche cuando lo compraste no vale hay unos hay unos metálicos para el Friandre 1 pero yo preferí ponerlo en duraluminio bueno para mí esto es lo mejor que le he puesto al coche yo como te digo hago mucha montaña y de noche también por circunstancias de mis aficiones pues también por la noche pues estoy en el monte sea por la mañana antes del amanecer o sea por la noche entonces llevo unos focos de largo alcance que la verdad es que son fabulosos o sea son fabulosos van estupendamente y para moverte por montaña de noche son fáciles de montar y tal bueno esto me los montó un amigo y compañero el Jesús que tiene un taller en Hospitalet somos del mismo grupo del Pocapop 4x4 somos un grupo de amigos que hacemos salidas tiene un taller mecánico y bueno los focos me los montó él también tenés los protectores aquí de faro le puse los protectores esto bueno se los puse porque un amiguete los compró para un Freelander de su mujer no se los puso se vendió el Freelander y me ofreció los protectores no era una cosa que tuviera yo en mente ya vale vale alguna cosa más que le has añadido o ya está muchas pegatinas y sé que es una tontería pero me encantan los 4x4 que llevan aquí detrás la rueda de recambio vale otra cosa que veo como una debilidad aquí abajo detrás pero es incluso en el Freelander 2 es el bueno en este caso el escape no es el no es el depósito en este caso siempre dejan algo colgando el tubo de escape con el tubo de escape lo veo súper bajo de hecho lo tengo golpeado es el mod y mod sí creo que los consejeros que montanellos tienen alguna solución para esto si lo tienen tienen dejaré un enlace ahí en la descripción si alguien tiene o quiere comprar este coche tienen más cosas para este coche que el Freelander 2 es increíble se te da ganas de comprar el coche solo solo para comprar los accesorios déjame que te diga Simón que yo estoy en un grupo también a nivel del estado de propietarios de Freelander sobre todo Freelander 1 el Freelander owner club vale vale hay Freelander 2 también pero sobre todo 1 y bueno hemos hecho quedadas y la verdad es que es divertido juntarte con 7 o 8 Freelander y ir a hacer un poco el rampa este coche es el que estaba expuesto en la Land Rover donde lo compré no me convencía demasiado los asientos de cuero no porque en verano la verdad es que no calienta en el culo demasiado o sea queman sudan mucho quema mucho pero bueno es una cosa con la que no pensaba comprarlo así pero bueno al final como el que había ahí vale bueno no está mal detrás o sea está más alto soy alto pero sí sí tengo tengo sitio aquí hay bastante está bien en un 4x4 y luego aquí de la carretera para coger aquí para las manos y todo o sea y mira una cosa que me encanta aquí las redes para poner súper súper 4x4 aquí además está claro que no tenía reductor al coche si ya tuvieras podía hacer más pero claro cuando dices todo camino parece eso que no te puedes salir de los caminos te sientes ofendido Xavi o qué que no estás a la altura de los hombres de verdad que tienen los Land Rover con reductora sola claro aparte también tengo un coche con reductora por lo tanto quizá pues bueno es eso un poco para dar cada cosa claro como es un es un 4x4 de verdad tiene aquí la puerta que se abre vale no está mal no o sea no es enorme pero claro los asientos son abatibles yo en mi caso no los puedo abatir yo tengo 3 perros ah vale entonces los 3 caben aquí perfectos porque son chihuahua y podría llevar 4 no no son perros de medio rastro son tamaño medio van perfectos que pones uno las apilan o qué no se ponen aquí bien y cada uno es típico he llevado hasta 4 porque me encontré uno de un compañero un día lo que aquí también no entonces al llevar la reja esta de separación tienes que llevarla si no llevas perrotas tienes que llevarla vale yo la aprovecho para llevo aquí las planchas por si algún día necesito si amigos para cabrearme me dicen que es un sub hombre el primero que dirán pero eso es cachondeo es normal hombre ya pero yo creo que lo que digo es lógico o sea tú miras los coches que ahora llaman sub ya si si y tú miras un freelander y no se parezca demasiado no no exacto pues esta a mi tiene unos buenos ángulos ya no sé exacto yo estoy un poco contento pondré todas las cosas técnicas ahí en la pantalla para que la gente la vea pero no sé porque si quieres Land Rover sí o sí y quieres una buena opción o sea yo creo que está bastante bien ¿verdad? yo me compré el freelander y la verdad es que estoy muy contento vale y yo creo que una prueba evidente de que estoy muy contento es que hace un par de años por una situación familiar porque mi hija se quería quedar esta al final no se lo quedó compré un Toyota Land Cruiser que también lo disfruto mucho pero teniendo un Land Cruiser yo sigo disfrutando como un enano de mi freelander y hay mucha gente que dice bueno ya está se acabó el freelander lo vendo un solo propietario 120.000 kilómetros mantenimiento sea al día y dice no me lo quedo si mientras puedo mantenerlo me lo quedaré incluso la gente me hace cachondeo dice coño usa más el freelander que el Toyota no lo use más pero yo sigo disfrutando es una buena señal es una buena señal pues sí bueno pues vamos a ver vamos a verlo un poco en unos caminos venga a ver si puedes mantener el ritmo con el Suzuki Ignis los dos SUV un poco de gas no yo creo que aquí llega poco a poco su límite y ahí poco de gas aleop ala creo que el problema es que pues ya está hemos hecho hoy un poco de prueba del coche y también un poco de competición contra el Ignis el Freeland ha ganado lo tengo que reconocer pero nos lo hemos pasado muy bien muy bien y me gustaría agradecer a Xavi muchas gracias por enseñarme lo tuyo ¿vale? siempre está bien descubre cosas de una persona y hoy hemos descubierto su Freeland 1 ¿vale? en bastante detalle puedes encontrar todos los enlaces y cosas de los que hemos hablado ¿no? en la descripción ya me pasará los enlaces y su canal de YouTube que se llama Hunter 4x4 es Hunter inglés que es cazador ¿vale? que es cazador es perfecto ese coche entonces si te interesa comprar este Freeland 1 yo creo que no, este no no, este no no, he dicho que no no, este no pero un Freelander en general espero que este video haya sido de mucha ayuda ¿vale? y si quieres que tu coche aprezca aquí y quieres enseñarme lo tuyo o la tuya pues encantado encantado ¿vale? entonces bueno gracias de nuevo Xavi y nos veremos aquí en el canal 4x4 fácil o easy 4x4 en breve ¿vale? y como siempre si te gusta dame un eso de con el dedo el pulgar y todo eso suscríbete al canal toca la campanita y hasta muy pronto ¿vale? hasta luego hasta luego adiós